Estamos como siempre intentando de seguir avanzando y mejorando todos los espacios. Hoy nos toca seguir acá en la parte del este con la parte de la resiembra, de los espacios más o menos que nos quedaban en el último tramo de la bicicenda del este. Debido a que teníamos un problema con el riego no podíamos avanzar la siembra y ahora una vez que estamos funcionando ya podemos lograr hacer y asegurarnos que la siembra tenga un buen éxito. Así que bueno, estamos en ese espacio de limpieza y prolijar un poquito para arrancar con todo lo que sería la siembra del espacio. Hizo una parquización con los árboles que se había traído del Ironman, que todos los años colaboran con 150 árboles más o menos. Se pusieron distintas especies, tanto autóctonas como no autóctonas, pero bueno, en la parquización hay que tener una combinación. Y después se hizo una parte como una glorieta, que sería el pasaje entre el barrio Linta y las Victorias, que es un lugar que trasciende mucho a la gente del barrio Linta. Entonces lo hicimos como un pasaje y una estación de descanso y para que no sea tan dura la pasada, porque ahí siempre veíamos que había mucha gente mayor cruzando. Entonces observamos ese detalle y dijimos, bueno, acomodémosle un poco el espacio y que sea un poco más agradable y que también disfruten del entorno con el que viven. Y ahora en más, acá estamos frente a la caminera. ¿Cuál es la forma de seguir? Acá es seguir nivelando, por eso habrán visto las parvas de tierra. Lo que se va a hacer es como un tracing, digámoslo de esa forma, es una resiembra superficial y aportando un poquito de materia de tierra para hacer un poco de contacto semilla-tierra. Y con el riego, bueno, volver a lograr el espacio a tenerlo verde. Y este sería como la etapa final del acomodamiento de la parte del este. Después estamos con la idea de seguir con la parte del acceso, de lo que sería la entrada a Bariloche, la rotonda grande, e ir arrimándonos hacia la zona del Niriuao con toda la limpieza de banquinas y acomodando nuestra entrada. Y ver si podemos seguir con la conexión de lo que es Modesta Victoria. Es otro de los lugares que estamos haciendo una especie de ciclovía muy grande. Está ahí Gerardo Repp y junto con el otro presidente del barrio que están dándole mucha onda a ese lugar y estamos ayudándolos, colaborando. Y después otro de los trabajos que se van a continuar es que vamos a dar inicio también, que ya están avanzando, lo que es la bicisenda del 8, seguramente la vieron, o la senda peatonal que va desde el kilómetro 8 a Virgen de las Nieves. Se está avanzando con el proyecto de empezar a hacer el parqueo. Hoy la bicisenda ya está por Intendo, así que una vez que terminemos ahí empezamos con todo lo que es la parquización.